Las playas de Río de Janeiro fueron tomadas por miles de cariocas y turistas vísperas al inicio del verano austral. Esto encendió las alertas de los especialistas ante la posibilidad de que tales aglomeraciones se agraven la pandemia de la COVID-19 en esta ciudad. Miles de personas acudieron a las playas en su gran mayoría sin máscara ni cualquier otra prevención, provocando aglomeraciones en las famosas arenas de Copacabana. Río de Janeiro, con 24.473 muertes y 406.820 contagios, es la segunda ciudad más afectada por la pandemia de coronavirus en Brasil, que es uno de los epicentros globales de la pandemia. El paseo marítimo que bordea las playas también registró aglomeraciones de personas que salieron a caminar o a pasear en bicicleta, pese a las medidas de distanciamiento social que reimplantó la alcaldía de Río de Janeiro hace una semana, para hacer frente al rebroto de la pandemia. El temor de los epidemiólogos es que las aglomeraciones que se vieron en el último domingo de la primavera se repitan durante todo el verano y que conviertan a las playas en caldo de cultivo para la expansión de la pandemia.